Muy buenas chavales, atención, noticia de última hora, noticia muy triste. Tenemos que hablar del trágico adiós para Mayra Gómez-Kem, de su marido Alberto Oberco, a los 91 años. Según ha declarado, se ha ido el amor de mi vida y llevaban juntos 47 años de relación. Mayra ha dicho que los últimos años de su vida han sido muy difíciles, con una fuerte depresión, en los que Alberto ha ido deteriorándose poco a poco, en los que prácticamente a última hora tenía que hacerlo todo Mayra, incluso llevarlo al baño. O sea, imaginaos a una mujer de 50 años llevando a una persona de casi 100, con intentos de quitarse del medio de Alberto. O sea, que no ha sido para nada sencillo. Y lo único que le consuela es que los últimos minutos de su marido han sido amables, ¿no? Estaba poniéndose el pijama, diciendo que había dormido muy bien, que había dormido muchísimas horas, que estaba bien. Y de repente dejó de moverse, y de repente dejó de hablar, y Mayra ya se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Desde aquí mando un abrazo a Mayra, a su familia, y sobre todo espero que sus hijas, las hijas de Mayra, cuiden mucho de su madre, porque ahora va a notar un vacío tremendo, que es el efecto de los cuidadores, y necesita más apoyo que nunca, ¿no? Bueno, descanse en paz, por algo es la mujer más querida, la presentadora más querida de España. Yo creo que Mayra ha hecho historia en la televisión, y la gente la quiere a raudales. Si hay un recuerdo de los años 80 en España, es la de ella en el 1, 2, 3, sin duda alguna. Comentar, opinar, dar mensajes de ánimo para Mayra, para su familia, y convertamos este vídeo en un homenaje para ella. Nos vemos en un próximo Vídeo de Juanjo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!